Antes de comenzar con nuestros titulares, les contaba que lamentablemente hay una mancha en esta campaña. Digo lamentablemente a dos horas del cierre para los precandidatos. Ustedes saben este folclor de pegar en pegatina, pegar panfletos relacionados con determinados partidos políticos. Llegan otros que corresponden a otro del mismo partido político pero de otra línea interna. Colocan las pancartas, los panfletos, uno sobre otro. Venía todo muy bien y venía todo muy tranquilo. El grupo de gente que acompaña a Héctor Asil realizando en horario, como correspondía hasta el cierre de campaña, esta difusión de la propuesta de Héctor Asil precandidato a intendente. ¿Pero qué pasó? Bueno, no se los cuento yo. Hubo incidentes. Nada mejor que hablar con el titular de seccional primera de policía, el comisario Mario Barzola, que es en definitiva quien conoce a pies juntillas qué fue lo que ocurrió que nos da vergüenza. Bueno, en el transcurso de la mañana de hoy, concretamente 6 y media de la mañana, mientras cuatro personas de sexo masculino estaban efectuando la pegatina de afiches que responden al señor Asil, ya casi finalizando con todo lo que tiene que ver con la campaña política, inmediatamente, mientras se estaba produciendo esto, se ubica frente a ellos, sobre Benito de Miguel, un vehículo, Volkswagen Bora, color blanco, con vidrios polarizados, que se estaciona por espacio de 10, 15 minutos en ese lugar. A las personas que estaban terminando con la pegatina de los afiches les llama la atención, pero bueno, no prestaron demasiado, no les dieron importancia a la situación. Al retirarse el vehículo, inmediatamente después aparece el colectivo de la línea plaza, color rojo, que ustedes ven acá en la puerta de la comisaría, secuestrado ahora en este momento, que justamente viene y se va directamente a chocar a uno de los vehículos que estaba parado con los muchachos que estaban por la parte de Asil. Toda esta gente que venía al micro responde a la facción de Rossetti, eran 17 masculinos, mayores de edad, todos ellos, que se iban bajando del colectivo mientras el colectivo venía a escasa velocidad para impactar con el Clio. Se bajan y rompen a las cuatro personas que estaban en los vehículos, que andaba otro grupo de muchachos, andaban en un Peugeot 206, y empiezan inmediatamente, y sin mediar nada, a golpearlos, a romperle los vehículos y a sustraerle elementos de los vehículos y pertenencias propias. Tras lo cual, obviamente recibida la situación en emergencia de esta policía, concurre personal policial, rápidamente resuelve la situación y los aprende y los conduce al asiento de la dependencia. Tras ello, en forma inmediata, se comunican con la doctora Armácora y comunicar a la doctora Armácora, puesta en conocimiento, dispone en forma inmediata el arresto de todos ellos en el asiento de la dependencia y procedemos a la requisa de la totalidad de los mismos y la identificación, por supuesto, de cada uno de ellos. Concretamente, en el colectivo hallamos cuchillos, cachiporras, manoplas, palos que tenían dentro del colectivo. No estaban dentro de sus pertenencias, es decir, no tenía cada uno de ellos como algo que pertenecía a ellos, sino que estaba dentro del colectivo. Por supuesto que se procede al secuestro, como también ustedes habrán visto, afiches que responden concretamente a la facción del señor Rossetti. Tras lo cual, comunicado todo esto nuevamente a la doctora Armácora sobre cada uno de los pasos que se iban siguiendo, dispuso la aprehensión de uno de ellos bajo la calificación de robo y daño, que queda prendido en la dependencia hasta la presentación ante fiscalía el día de mañana y el resto de las personas, mientras no tengan ningún tipo de impedimento legal, van a ir recuperando la libertad. Respecto del colectivo, va a quedar en calidad de secuestro, por supuesto, por haber participado de un hecho delictivo, y los vehículos de las personas que responden a la facción de asil van a quedar secuestrados para peritajes. Las personas están lesionadas, las lesiones son lesiones de carácter leve, son tres mayores masculinos que están lesionados con carácter leve, y bueno, más o menos fue los acontecimientos que fueron pasando en la mañana de hoy. No, no, no tengo como que sea precandidato, son personas que responden a la juventud del sindicato peronista del señor Asil. Tenemos seis que son de Junín y el resto pertenecen a Gran Buenos Aires. Aproximadamente es esa misma cantidad, la que vino de Gran Buenos Aires, y sobre uno de ellos pese un pedido de captura por averiguación de paradero, que por supuesto vamos a hacer las actuaciones correspondientes que se desprenden aparte de lo que tiene que ver con lo delictivo. Sustraen documentación varia de cada una de las personas que estaban en el lugar, que son las que irrumpieron para golpearlos y romperles los vehículos, y celulares de ninguna característica. Nosotros no hemos recibido por parte de ellos ningún tipo de explicación respecto de la situación concreta. ¿Pero dónde son? Son de distintos lugares de Gran Buenos Aires, son de la zona sur de Gran Buenos Aires, por esa zona están residiendo. Él simplemente vino hasta esta comisaría a interiorizarse de la problemática y se retiró de la comisaría del mismo modo. Yo desde que ha arrancado la campaña hasta la fecha, lo único que tenemos como un reporte muy concreto y real es el acontecimiento de Día de la Madrugada.